La salud ambiental es tema de investigación en la Universidad del Norte. En este escenario académico, representantes del Ministerio de Protección Social reflexionaron sobre los alcances del documento COMPES 3550, el cual busca controlar los factores ambientales que pueden incidir en la salud humana. Este COMPES reposiciona políticamente la salud ambiental. El COMPES 3550 faculta y posibilita que la salud ambiental nuevamente esté en la agenda pública de los tomadores de decisiones. Hoy en día el COMPES 3550 o la salud ambiental está en la agenda pública de los gobernadores, de los alcaldes, de los concejales, de los secretarios de salud y del equipo técnico como tal. Luego de la expedición del COMPES en el año 2008, se definió la implementación del mismo en seis direcciones territoriales del país, entre las que figura el Departamento del Atlántico. En este contexto, la participación de la academia ha permitido aumentar los procesos de investigación científica sobre el tema. Digamos que el COMPES y específicamente el modelo nos está abriendo un espacio que hemos denominado nosotros las mesas conceptuales o las mesas de trabajo. A través de las mesas conceptuales se permean las diferentes instituciones y se agrupan de forma que cada uno de los sectores permita aportar desde su instancia a la salud ambiental. La salud ambiental entonces, digamos que se ve fortalecida con estos actores, que de una u otra forma sus políticas están siendo alineadas, de manera que puedan retribuirle mucho mejor a la comunidad. Es así como la academia contribuye a replantear la salud ambiental como una tarea de los diferentes sectores sociales y evidencia además que ésta posee connotaciones económicas, políticas y comunitarias.